La Iglesia de Jesucristo 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 Besatan el la semenen, na iteka pukunu ahas, nonea haruteyen aman han hoboto i puta. Aliah e halego ilu an itagala te gokpaniyalu turu han hoboto teka. Tehachunanemualu aliah vaman han hoboto teka, teka gueno itamulu. E koloto hasin, alugo hachunanau utarachunanau, nonea pukulahas atwa tegohengwe lo. Besatan elumena tiyen et jerusalem men hatuilenen iya sakoru ipungana tra luman lotupan. Tengo pienu lu tere sunahan, kurupahu i puta, e kolote sunahan erangamerano u angelo itanen, tegitul menyen lu balu tematate tuhamate nanoi turu hatu. E koloto hasin, alugo matate tohalei e sunahan, nonea juno no itamulu. E jesu elabi Nazaret ataun tekaien trapotat tepien nueye. E koloto hasin, alugo matate tohalei e sunahan, nonea juno no itamulu. E koloto hasin, alugo matate tohalei e sunahan, nonea juno no itamulu. Banori e haleruyeno buku tere asaia propet, tego ritmenyen hatuwa mako. Banori e haleruyeno buku yuh. ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Santos de los Últimos Días 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 En el momento en que se desvanece a la tierra, se desvanece a la tierra y se desvanece a la tierra. para el humantáquiz batequine cutiamos olía La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Santos de los Últimos Días 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 y el ibai neto más james a pienso entre alpes de simon tengo y así lo neto más neto más neto más neto más y y es una buena truca tono chichelo ita net sasala yam ali miote motaka anipe peto tresuna han eka wana ita mili mew Alimio te vesmio e hamasul rariu. Alimio te tabemio e golgolmu. Sasa la yam trapota te torri hasuala rari a limio. Na te txuga rari a limio. Te hamanawami limio itar. Sani yam. Uha matanapan e haka berari limio ikolu. Atuachan moni tagalasil akatun temuataka te gala pochmenyen haro hoboto itane. Tua. Uol. Pisa. Hat. Lim. Noni tresi. Ime te kanapolabi. Hane yam alimio ukatunun moni. Alimio uluha kapeyam apotan sasala itamilimio. E mangi rene ya moni. Anomi e kawano itamilimio te golgolmio. Alimio e ton mo batetabe mio. Anomi e kawano itamilimio ukatun te salarer ukatun hoboto. Utuburen e maranga hasu ijesana turpropet ugamogamo. Kabalia e rangamirago limio. Ngilriam upaku itamilimio. Katohanegamia trukatun te omi rariu limio. Kalalariam ukatun te rangahomiria itamilimio. Batese ngosel ramiyo ukatun te katohomiria itamilimio. Tega tapale ya tatua takahadun a'abubamolo. Hatapala hasin a'apala. Tega lue ya tatua uhasobupan itamolo. Halahasei uhasobu utetene itamolo. Ukatun hoboto te rangata ner taka itamolo. Halari. Naatarapota te lue ria aman ka itamolo. Maranga tani te golupo txmenien lo. Katomirai ya palai tengil meramien lo. Tega mar kato hasuen itamolo. Tengil pukuramialo ukatun te ngil eriolo. Gaha te gikalala silei lo. Ukatun hasu uomi tengil rer ukatun tengil raren. Naateko katohaniga pesa ulo. Tru katun te katohaniga ria itamolo. Gaha tsponi te gikalala silei lo. Tekato hasuar ukatun uomi. Tengil riam upaku itamilimyo batekatohaniga ramen. Hala apukpuku yam. Kaba maha kacin lupo cnamitaka. Balimyo te luemyo romana uhama tanapan teragalapien tresyunahan iya sa koru. None e nega hasena trukatun uomi te namalahaniga wari tanen. Maona rami apalavi. Balimyo te maona hasrarowi. Makato sil rami apalavi gihahuner. Balimyo te maha hona hasrarowi. Alimyo gono lupo crayam ukatun te katohomi ya itamilimyo. Balimyo te nolupo chasrario. Hala niyam ahi taguhut rukatun bapalai te katohaswario iyesana itamilimyo. Amar skel teroron halara milimyo ukatun. Tara mar skel teka te halaha popopo chaseria romana itamilimyo. Tara ha balu tetarem ajikuahu imatane dolamulu. Kabalu emarutot ponemi amakumunruwe imatame lupo chaseria romana itamilimyo. Bapalai te poze yolu na tahasuse yolu ega sa saala. Ukatun te kukutieruranga trishunahan egi sa saala saaluhi. Bapalai te kukutieruranga trishunahe. y el Señor se le ha dado a su nombre. Y el Señor se le ha dado a su nombre. ¡Está bien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Señor se le ha dado a su nombre. ah teca tenuen ¿Qué es lo que se llama? 6,5 grandes, 5,5 grandes. Si se han dicho mucho más de 70, son 2 grandes. ¿Por qué hemos visto que no hay gente? No hay gente nada más, ¿por qué no hay gente? Si no hay esta Update, la situación está en la salud, porque tiene una suficiente y trabaja una buena de los demás. Kaba anone etobuelale amanmor usulunmata itanen Alu ema muche mule a abobor Kaba atahol teka ema hapolasan muche lale amor Alu ema hake mule tuwapi ibakur Kaba anone ekise lale amor uwapi usok soka Upanungil tehataranan en ejate nena amarkato a omi apara itanen iluba hakapen Kaba akatun tilubani amarkato a omi atetene emangil balakorwene esunahan Amarkato a omi itamulu iluba hakapamei tuhamana ulu Latala natorimulu etate taqolala pocuna Sibani tika bunyi iluba hakapenamarkato a omi Yesu ehulalawu tramantaun namanhan Mehaate laanena ubulungana unniga tranepepeeto terasunhan Namaloto na eloson na katunun tchinchilo ilago no meyen Namalai ratuholio has ti tchugaabari ulelehanayu omi Amaria Matalina Echona atahol terakusa atuachan pepeto terherot Yesu sana na palai ratuholio has suparaa ti taguhio Yesu no katunun tchinchilo itanen Echero atahakamei tion baptaistra luman kich terangha piumeni tion ahitul Echero tetulia herodias atahol teratulanen puj Namalai ratuholio has ti tchuaabari ulehan Echero tetulia herodias Namalai ratuholio has ti tchuaabari ulehan Tchuaabari ulehan Echero tetulia herodias Echero tchuaabari ulehan El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo 2. El 3. 5. 6. 7. 8. 12. 12. 15. 21. 22. y ya tru chik chiki teka me a kolich ahi hi toka bo kolich epusuko hapan gono meraren me katoho mirar aman kan leba teka na palair ungal epururku ya tru chik chiki unnega banori epusuko hapanir me hua korur traha balutera ngatun me truha arwe trabarrebana es yunahan e haruto rane limio aman kan moz trani pepeto itanen kapapalai e hengotuner uha harwe nori etarar batejengor kaba ema atiri amona uha harwe teka amal ehrene uranga tresyunahan amangal tipururku ya tramaro ehrene apalati hengwer uranga tresyunahan kaba esatan emilubanena uranga teke mahamana wayen amangal tipururku ya tru chik chiki teka me na ulapo none apalati sasala korumer uranga nori ehamana mier atstabubun puata kaba tarapuatan hiamus nori ehanwan hamanar amangal tipururku ya tramaro ehrene uranga tresyunahan amangal tipururku ya tru chik chiki uniga anu ne apalati hengwer uranga bate pilikap hakara potonaren buranga tekato hanige yena amarkato itaren amangal tipururku ya ham amangal tipurung gugum turu ilanga NAMAMANAKA TEMA ATE SILERI ABAREBANA IRROMANA NORI E ATE SILEROEN IMURIMURI AKATUN TEKAMENA ANIATE E SUNAHAN EJALALELE NOYEN ANIATE KABA AKATUN TERRAMAN ATENA E SUNAHAN ELUBANEN NO ATTABUBONIATE TEPOENEN EGA CAMEYEN WACHUNO NO ECHENAMOLO NOTO LAMOLO ENGILENTERERIOLO ECHENAR NOTO LAR NORI UKATUN TEKUKUTIER URANGAT RESUNAHAN TORUTOULAN YESUYA OSAGONOMER UKATUNUN CHICILO ITANEN TRATUA TOLALATRA RAMON NIGALILI MEPOYE NA ITAREN HARAGI AROHO VU IHAPALNA RAMON PANORI E LATALAR VE JESU ESOHON PIELE ENTIRA LUETAS ARO Everybody here Please ¡Mairo! 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 ¡Ajus! 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 ¡ Ajus!! ¡Uhhh! ¡Ajus! ¡Ajus! Bueno esta queena me avisja Montgomery la interest de pisar en carsimt. y los que se han hecho en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que nos hacía? 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 Y ya estábamos en el camino de los muros de la tierra. Y ya estábamos en el camino de la tierra. Jesús nos hacía en el camino de la tierra. El camino de la tierra. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que te haces? No, no, no. ¿Puja? ¿Qué es lo que te haces? ¿Puja? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que te haces? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.